Sábado 21 de octubre, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 8 al 12. Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO La fe que hemos recibido nos debe mover el corazón y los ojos del alma. No puede ser que tengamos sensibilidad respecto del mal y de las dificultades que nos amenazan y no tengamos claridad de la presencia del Dios vivo entre nosotros. El Evangelio de hoy nos ilumina en nuestro camino de fe. El Evangelio de hoy nos invita a reconocerlo públicamente con valentía y entusiasmo. El amor que hemos recibido no es para guardarlo, sino para darlo a conocer. Para lograrlo, hemos de estar en comunión con Él. La otra invitación es a reconocer las obras del Espíritu Santo que se manifiestan en nuestra historia y en nuestra vida. Reconocer todo lo bueno y noble que crece en medio de la maleza. La última invitación es a confiar y a no tener miedo. Nos enfrentamos ante quienes promueven la cultura de la muerte. El Espíritu Santo viene a favor nuestro y nos ayuda a sintonizar con el corazón de Dios, a creer en su fuerza para vencer las dificultades y en la ternura de Dios, para vencer las oscuridades con la luz del amor. Espíritu Santo, enséñanos la verdad. Danos la claridad de cómo vivir y lo que debemos decir. Que crezca la esperanza entre nosotros, porque aún en el dolor y las dificultades, Dios sigue estando con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra.